Muchos dicen que a qué nivel ha llegado la política mexicana con Carmen Salinas como diputada, con un payaso como Lagrimita buscando la alcaldía de Guadalajara, con ahora el honorable presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Bueno, todavía no hemos visto todo, eh. Cuauhtémoc Blanco dice que va por la gubernatura de Morelos. ¿Y sabe que, siendo sincero, prefiero a Cuauhtémoc Blanco que a Graco Ramírez? Porque Graco ha hecho y deshecho, ha despedazado Morelos por sus intereses personales, sus intereses políticos. Cuauhtémoc Blanco ha enviado una carta a las autoridades electorales, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, pidiendo los datos, pidiendo los requisitos para buscar la gubernatura del Estado. Dice Cuauhtémoc Blanco, por este medio vengo a solicitarse mi informe en cuáles son los requisitos de elegibilidad indispensables para ser candidato a gobernador del Estado de Morelos, según la normatividad electoral aplicable. En el documento que fue recibido por la dirección jurídica del organismo desde el 15 de junio, Cuauhtémoc Blanco, uno de los más grandes futbolistas que ha dado México, explica que la información solicitada le será de gran utilidad para fines personales, ya que es mi interés participar en el siguiente proceso electoral ordinario como candidato a gobernador del Estado de Morelos. ¿Cómo ven? ¿A qué suena Cuauhtémoc para gobernador? Los leo a través de nuestra página oficial en Facebook, hasta me trabo de la emoción, en Sin Censura con Vicente Serrano, y ya lo sabe, para ver más de estos videos sin pelos en la lengua, suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media.